Cuando se trata de tus finanzas personales, puede parecer que hay desafíos constantes, es decir, puede que te cueste ceñirte a un presupuesto o evitar las compras impulsivas. O tal vez compruebes constantemente tu cuenta bancaria y te preocupes por el dinero que te queda hasta la siguiente paga. Si estás tratando de mejorar tu situación financiera, pero te das cuenta de que sigues teniendo deslices una y otra vez, puede que sea el momento de desarrollar algo de autodisciplina a la hora de gestionar tus finanzas personales. Sí, la autodisciplina es una habilidad con la que muchas personas luchan, pero también es algo que se puede aprender y desarrollar con el tiempo. Por lo tanto, en el video de hoy veremos las diferentes formas en que puedes desarrollar tu autodisciplina para mejorar tus finanzas personales. Número 1. Establece un presupuesto y ajústate a él. Un presupuesto es una buena forma de asegurarte de que gastas tu dinero de forma responsable, pero si ignoras tu presupuesto y sigues gastando más de lo que tienes, no estás practicando realmente la autodisciplina, por el contrario, solo estás gastando más dinero del que deberías. Un presupuesto puede ayudarte a evitar este problema, ya que te permite ser honesto en cuanto a la cantidad de dinero que te queda cada mes y en que puedes gastarlo. Si estableces un presupuesto realista y te ciñes a él, puede ayudarte a reducir el estrés y la preocupación por el dinero, ya que sabrás exactamente de cuánto dispones y cuándo volverás a cobrar. Ahora bien, es posible que ya hayas intentado establecer un presupuesto, pero que te haya resultado difícil cumplirlo. Si es así, podría ser útil probar un método de presupuestación diferente. Puedes considerar la posibilidad de crear un presupuesto de base cero o un presupuesto de solo efectivo, o también puedes intentar aprovechar la tecnología que puede ayudarte a controlar tus gastos. Número 2. Sé positivo y no te avergüences de cometer errores. Cuando se trata de tus finanzas, es fácil sentirte avergonzado y culpable por tus errores, pero nadie es inmune a cometer errores e incluso las personas financieramente responsables se equivocan a veces. Así que cuando cometas un error, es importante recordar que no es una señal de que estés fallando o de que tu situación sea desesperada. Por el contrario, es una parte normal de la vida y puede incluso ayudarte a crecer como persona. Cuando te comprometes a desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, es importante recordar que cometer errores forma parte del proceso. También es importante perdonarse a sí mismo cuando se comete un error para que éste no te mantenga estancado en tus finanzas. Si puedes perdonarte a ti mismo, podrás seguir adelante con tus finanzas con una mentalidad positiva y saludable. Número 3. Rodéate de las personas adecuadas. Una de las mejores maneras de desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales es rodearte de personas que ya tienen la autodisciplina que tú quieres desarrollar. Por lo que si tienes un amigo que tiene mucha autodisciplina, en lo que respecta al dinero y las finanzas personales, intenta pasar tiempo con él más a menudo. Podrías salir con ellos, ir de compras o incluso simplemente hablar con ellos por teléfono. Si no tienes ningún amigo que sea financieramente responsable, puedes intentar unirte a un club, una clase o una comunidad en línea donde puedas conocer a otras personas que compartan tus intereses. O también puedes intentar crear tu propia comunidad en la que puedan apoyarse y animarse mutuamente. Número 4. La práctica hace la perfección. Si has intentado desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, pero no has visto ningún resultado real, puede ser porque no has practicado realmente. Por ejemplo, si nunca has utilizado un presupuesto, puede parecer fácil ceñirse a él al principio, pero a medida que pasa el tiempo, puede resultar cada vez más difícil ceñirse a éste porque no tienes la práctica o la habilidad necesaria para utilizarlo. Para desarrollar la autodisciplina necesaria para ceñirte a tu presupuesto y a tus finanzas, es posible que tengas que dedicar algún tiempo a practicar. Puedes empezar por hacer un seguimiento de tus gastos durante unos meses para hacerte una idea de cuánto dinero gastas cada mes. A continuación, puedes intentar establecer un presupuesto realista basado en tus hábitos de gasto para saber cuánto puedes gastar cada mes sin salirte del presupuesto. A medida que vayas practicando el uso de un presupuesto, irás adquiriendo más destreza y con el tiempo serás capaz de utilizar un presupuesto sin ni siquiera pensar en ello. Número 5. Deja de poner excusas. Siempre que no consigas desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, es importante que dejes de poner excusas de por qué ha ocurrido. Es posible que tengas la tentación de decir algo como no puedo controlar mis gastos o es que me gusta demasiado ir de compras o no puedo ceñirme a un presupuesto porque no gano suficiente dinero para hacerlo. Cuando inventas excusas para explicar por qué no has desarrollado la autodisciplina en tus finanzas personales, solo estás dejando que tus excusas te controlen. También estás dificultando la solución del problema al decirte a ti mismo que no puedes hacer nada al respecto. En lugar de eso, es importante analizar la situación de forma objetiva y tratar de averiguar en qué has fallado. Después, puedes intentar corregir el problema para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Cuando aprendas a dejar de poner excusas y empieces a responsabilizarte de tus finanzas, podrás empezar a desarrollar la autodisciplina que necesitas para tomar el control de tus finanzas personales. Número 6. Sé realista con tus objetivos. Es estupendo establecer objetivos ambiciosos para tus finanzas, pero también es importante asegurarte de que eres realista con tus objetivos. Si intentas desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, pero te pones objetivos poco realistas, puede ser increíblemente frustrante y desmotivador. Si intentas gastar menos de lo que ganas y reducir tus gastos a la nada, pero acabas quedándote atrás y endeudándote, puede ser extremadamente desalentador. Por tanto, a la hora de establecer objetivos para tus finanzas personales, es importante que te asegures de fijar metas realistas. Además, debes comprobar periódicamente que sigues por el buen camino y si descubres que tus objetivos han cambiado, asegúrate de ajustarlo según sea necesario. Número 7. No dejes que nadie te mantenga atrapado en tu zona de confort. Es fácil sentirse cómodo en la situación financiera y posponer la acción. Esto puede ser especialmente común cuando se está lidiando con la deuda y se bombardea constantemente con consejos para recortar y vivir un estilo de vida más frugal. Sin embargo, cuando intentas desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales y hacer cambios, es probable que tengas que salir de tu zona de confort. Si tus amigos, tu familia y otras personas de tu vida saben que estás intentando hacer cambios, es posible que intenten mantenerte en tu zona de confort. Y tal vez ni siquiera tengan la intención de hacerlo, pero puede que quieran ayudarte a facilitar los cambios que estás intentando hacer. No obstante, cuando estás en proceso de desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, es importante salir de tu zona de confort, ya que esto puede ayudarte a realizar los cambios que necesitas y a ponerte realmente a prueba. Número 8. Haz un plan. Crear un plan puede ayudarte a desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, además de que puede darte algo en lo que centrarte y hacerte responsable de tus acciones. Así pues, si haces un plan sobre cómo empezar a mejorar tus finanzas, no tendrás excusas de por qué no puedes hacerlo. Sabrás exactamente lo que tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo y cómo lograrás tus objetivos. Cuando hagas un plan para desarrollar la autodisciplina en tus finanzas personales, es importante asegurarte de que sea realista. No quieres que el plan sea tan estricto que nunca puedas romperlo y por el contrario, quieres que sea algo que realmente puedas lograr. Número 9. Recompénsate. Las recompensas pueden ser una herramienta útil para desarrollar la autodisciplina, especialmente cuando intentas hacer cambios que no son fáciles o agradables. Por ejemplo, si uno de tus objetivos financieros es crear una cuenta de ahorros, puedes recompensarte con un pequeño regalo cuando alcances una determinada cantidad en tu cuenta. Y estas recompensas no tienen por qué ser caras o extravagantes, de hecho, pueden ser completamente gratuitas siempre que sean algo que te guste. Por ejemplo, si uno de tus objetivos es pagar una deuda, puedes recompensarte cuando alcances ciertos hitos en el camino. También puedes premiarte por alcanzar objetivos más pequeños, como conseguir evitar compras innecesarias durante una semana. Número 10. Encuentra tu motivación. Si has intentado desarrollar la autodisciplina en torno a tus finanzas sin éxito en el pasado, puede ser porque no tienes una razón lo suficientemente fuerte para hacerlo. Por ejemplo, si uno de tus objetivos es saldar una deuda, puede ser difícil desarrollar la autodisciplina que necesitas para lograrlo, especialmente si no tienes una conexión emocional fuerte con el objetivo. Por tanto, preguntarte por qué quieres desarrollar la autodisciplina puede ayudarte a identificar cuáles son tus motivaciones. Por ejemplo, ¿quieres ahorrar más dinero para ser económicamente independiente? o ¿quieres poder viajar más y ver el mundo? Cualquiera que sea tu motivo, puede ayudarte a mantener la motivación, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Como consejo final, si te encuentras con dificultades para desarrollar la autodisciplina, intenta identificar lo que estás haciendo mal y pregúntate, ¿intentas hacer demasiados cambios a la vez? o ¿intentas hacer todo al mismo tiempo? Recuerda que no tienes que abordar todo a la vez, en su lugar, intenta dividir tus objetivos más amplios en partes más pequeñas y digeribles. También puede ser útil trabajar con un compañero o utilizar aplicaciones como Bitify o Willpower que pueden ayudarte a crear nuevos hábitos y romper los antiguos. Muchas gracias por ver este video, si te gustó danos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.